Unas palabras porque ya la novia ya se graduó Muy bien Voy a piratearle el título Sí, ¿no? Aquí hay algunas personas que toman el curso Let's go, everybody Existen dos maneras de barajar La una que se llama la tradición Viste todos los cartas así La otra La del abuelito Tomas una carta así Y te ibas botando las cartas Y la otra no sé si tú conozcas Que es la que se llama la del borracho No sé si eso no la conoce a nadie Tú quieras hacer la conoce Tomas una carta así 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 Así todo... Si te das cuenta Lleva una baraja así Diez cartas para un lado y para el otro Si ves todo así No se como hace el borracho Pero a pesar de barajar así Siempre, siempre El problema de él es Siempre, siempre A estar así Con la excepción de estas patas Que hubo Te digo, va a terminar por doctorado Es una clase de magia que está botando No solo se puede hacer ¡No! Que juega Te voy a pegar A ver cómo se puede hacer Que juega Es con saquina Que te lo puedo hacer Tú me pones el gallito Te voy a agarrar la renta ¿Por qué te pones las papas? ¿Por qué me pesan comillas? No, no,no ¿Y qué tengo? No, pero está bien sencillo, está bien tranquilo O sea, va a estar aquí Te voy a explicar cómo hace que se sienta La voy a poner en medio Ok Teóricamente va a estar aquí Fíjate, un poco más bien ¿Vale otra vez? No, de hecho todo sabe el truco No, 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 no De hecho todo Quien se llama? Creo que la comida es cosa duro de efecto Es una cosa rara Si que es este Fíjate Esta ya esta peor, esta luego viene más corto Si vean... ¿La carta ya no es donde esta? ¿Está arriba? ¿No es la carta? ¿No? ¿Está abajo? Si tomaron 3 de mantis ¿Vas a insertar? ¿Dónde está el carta? ¿Dónde va? Ok ¿Cuál es la carta? ¿Cuál es la carta? ¿Cuál es la carta? ¿Cuál es la origename? ¡Qué guapo! ¿Eh? ¡Qué guapo! No, no, pero te acuerdas cuál es la origename de la carta ¿Cuál es la origename? Eso... Eso es de Chiringua Todos vamos a ver, más que estamos viendo Vamos de bola, siquiera. ¿Dónde clases en serio? Chéquate la cartera para atrás. No, pero tú quieres que te venga a una. Sí, no voy a hacer la distancia. Simplemente cuando quieras. ¿Ahí? Toma la capa. Tú la tienes, ¿cierto? No te vas a quitar. Ahí se la capta. Ahí se la capta. ¿Estás pensando en otra? No. ¿Es muy grande? No. Es un número grande. ¿Te olvidaste? ¿Es un número grande? ¿Es un número grande? ¿Es un número grande? ¿Es un número grande? No, no, es que no, no. El día es un número raro, el día es un número raro. Mira, fíjate, lo voy a poner en medio. En el siguiente día siempre hay que llamar la atención. Siempre cuando está arriba. Vamos a ver. Y ahora dejamos que hagan digestionos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!